Bueno, me comenta cuál fue el pastor que mataron, ok, a la Iglesia Católica Romana, como lo dice, bueno, pues la Iglesia Católica Romana, recordemos que Poncio Pilato pues era romano, los soldados eran romanos, la Iglesia Católica Romana viene desde los romanos, estamos de acuerdo, entonces, ¿por qué mataron a Jesucristo, a mi pastor? Porque al que mataron, a mi primer pastor, fue la Iglesia Católica Romana. Un hermano que no sea de la Iglesia Católica, que esté presente en medio de nosotros y que quiera compartir conmigo, que quiere compartir, pasar a la tarima, compartir, bien, aquí tenemos un hermano que ha querido venir a compartir con nosotros, le damos la bienvenida, que se escuche ese aplauso, bienvenido, querido hermano. Aquí vamos, con él tenemos un micrófono que vamos a hablar. ¿Alguien más? Es una inmensa alegría, no, con él tenemos un hermano, sí, con él tenemos un hermano, sí, con él tenemos un hermano. Sí, no, con él tenemos un hermano que está sola. ¿Alguien más? Sí. Está fallando. Eh, ¿qué pasa con él? Me da inmensa alegría que venga un hermano que no es de la Iglesia Católica y que quiera compartir con nosotros. Espero que sea la misma sintonía de nosotros. La idea es compartir, cumpliendo el mandamiento del Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. ¿Dónde está el lector, Luis? ¿No lo ven por aquí? Allá está. ¿Le dices qué pasó? Vamos a comenzar, antes de darle la palabra al hermano y que se presente. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 13, del versículo 34 en adelante. Para que ustedes se den cuenta por qué este hermano está aquí, por qué estoy aquí. Y para que el mundo entero sepa que ni él viene a pelear conmigo, ni yo vengo a pelear con él. Que aquí venimos dos hermanos que creemos en Dios, creemos en la palabra del Señor, buscamos la verdad. Y vamos a tener un compartir, simplemente. Y ese compartir es según manda el Evangelio, teniendo la norma que Dios nos da, el mandamiento mayor. Luis, no, ¿quién es Luis? ¿Tiene un micrófono aquí? Venga, aquí en la mesa, aquí en el izquierdo, ¿usted quién la ha dicho? Ajá. Vamos a escuchar lo que dice el Señor. 34. 13, 34 de Juan. Les doy un mandamiento nuevo. Escuchen lo que dice el Evangelio de San Juan. Tanto para el hermano, tanto para el hermano como para nosotros. O quisiera que escuchara este, porque de aquí vamos a centrar todo el compartir. Otra vez. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros, como yo les he amado. Centrado en este Evangelio, poniendo el fundamento en este Evangelio, hoy vamos a compartir dos cristianos, para que el mundo sepa que los cristianos no nos odiamos. Para que el mundo sepa que los cristianos tenemos como fundamento el mandato de Jesús, nuestro Señor, que se amen los unos a los otros. Y las cámaras van a quedar al descubierto y lo están transmitiendo para el mundo entero. Debes saberlo, querido hermano. Y el mundo entero va a saber verdaderamente si somos o no somos cristianos. Si Él dice que es cristiano, se le debe notar. Y si yo digo que soy cristiano, se me debe notar. Y se nos debe notar exactamente en este cumplimiento del Evangelio del Señor. Señor, aquí la idea no es como algunos piensan y dicen. Pelear con los hermanos separados, ni el trago guantes, ni yo tampoco. Esto no es la idea. Aquí la idea es que salga a la luz la verdad fundamental en las Sagradas Escrituras. Y al salir a la luz, el mundo entero va a descubrir exactamente qué es lo que debemos creer. Con el respeto que merece, al hermano lo va a tratar con todo respeto. Me imagino que él también me va a tratar con todo respeto. De todas maneras, si no lo hace, pues las cámaras están ahí grabando. Y a la prueba nos vamos a permitir. Querido hermano, yo soy el Padre Luis Oro, vengo de Venezuela, es misionero de la misericordia. Y en ese trabajo de la misericordia, la misericordia es un corazón que ama al miserable. Y busca rescatar al pecador del pecado. La idea no es deliar, la idea es rescatar. Si yo estoy en el error, usted debe rescatar. Si yo, si usted está en el error, yo debo rescatarlo. Y eso es una obra de misericordia. Ayudar a la persona, enseñar a lo que no sabe, a lo que no sabe, a lo que no sabe, a lo que se equivoca. Y exactamente, si una persona anda por mal camino, pues lo mejor es inducirlo por buen camino. La palabra en sí no es pelear, es rescatar. Bueno, sea usted rescatarme a mí de la misericordia, o sea yo rescatarme a usted de la misericordia. Y por eso, debo decirle que yo conozco las sagradas escrituras, me imagino que usted también. Debemos tener un diálogo basado en las sagradas escrituras. Asegúrese que lo que usted va a decir está en las sagradas escrituras. Porque si usted no se asegura que está en las sagradas escrituras, la gente lo va a escuchar, la gente lo va a ver. Y en todas partes del mundo, y ya no podrá retractarse. Entonces, por tanto, es necesario que usted se asegure lo que va a decir. Ya la gente me conoce, pero no me conoce a usted, ni yo no lo conozco. Quisiera que me dijera cómo se llama, en primer lugar, y a qué iglesia, a qué denominación usted pertenece. Así está, mamá. Buenas tardes, mi nombre es Yair. Bueno, me gustaría darles, antes que nada, un poquito de mi testimonio para que, pues, darle la gloria y la honra a Jesús. Porque yo era una persona anteriormente drogadicto, alcohólico, me dedicaba a extorsionar y a robar a la gente. Era una basura, pero bien decía la palabra de Dios en Segunda de Corintios, cuando le dijo al propósito Pablo, bástate mi gracia, el poder de Dios se perfecciona en la prisión. Porque cuando eres débil, eres fuerte. Yo nunca busqué a Dios, yo jamás busqué a Dios. A lo mejor hice guía, algo que mi madre o mi padre me impulsaron, pero decía Job, en Job 42, 5, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Yo llegué a escuchar de un Dios, pero no lo conocía. Yo cuando caí a ese lugar, al reclusor oriente, me dijeron a mí, yo recuerdo, que me dijeron, Yair, te vas a quedar 19 años de sentencia. Ese día, yo hice esto. Doblé mis rodillas ante Jesús. Cuando yo una vez dije, yo nunca me voy a arrepentir. Esta vida es para disfrutar, jamás me voy a arrepentir. El día que me dijeron que me iba a quedar 19 años, me arrepentí. Su palabra dice, en primera de Juan 1, 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segunda de Crónica 7, 14, dice, Si mi pueblo se humillara, sobre el cual mi nombre se invocara, orara y buscara en mi rostro, y se convirtiera en de sus malos caminos, dice Dios, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo recuerdo, ese día yo me arrepentí, con lágrimas en los ojos, y le entregué mi vida a Cristo. Y desde ese día yo le puedo decir, que no he sido el mismo, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en ti. Dice en segunda de Corintios 5, 17, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, eh, aquí todas son hechas nuevas. Él transformó mi forma en hablar, de pensar y de ser. A lo mejor muchos me podrán ver y decir, es que parece pandillero. Sí, pero Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el corazón de la gente. Es por eso que esta tarde, Dios por su misericordia y su gracia estoy aquí. No estoy muerto cuando me querían matar. Dios me tomó una sentencia de 19 años, me hizo una promesa muy grande en ese A51, 14, que el preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra y nunca le faltará su pan. ¿Y saben qué? No me mataron. Nunca me faltó de comer. Y me sacó. Porque su palabra dice en números 23, 19 y 20, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es, dijo el hará, y él a lo ejecutará. ¿Saben? Yo no les quiero hablar solamente de una religión. Yo les quiero hablar, enfocarme de Jesús. ¿Saben? Porque aquí lo importante es Jesús. ¿Quién cree en Jesús? Levante su mano. ¿Quién cree en Jesús? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿saben? Estamos de acuerdo que todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, en Romanos 3, 10, que como escrito está, que no hay justo ni a uno. Todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, incluyéndome, están destituidos de la gloria de Dios, o sea, del cielo. Romanos 6, 23, dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apocalipsis 21, 8, dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, hechiceros, fornicarios, idólatas, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Seamos sinceros, ¿quién de aquí alguna vez ha mentido? Levante su mano. Y los que no la levantaron ya están mintiendo, ¿ya vieron? Es lo que les digo. Todos somos peores. ¡Joder! Pero la mentira es peorosa. Peorosa para ti, para mí, pero para Jesús es una mentira. ¿Verdad chiquita la mentira? Perro chico, perro grande, sigue siendo un perro. Al final del día, una mentira te pone. Pero yo me quiero enfocar aquí, no te quieres contar tampoco con el infierno, porque déjame decirte algo que sí te quiero decir para advertirte que no existe. Porque algo que yo me di cuenta, muchas veces la gente dice, bueno, joven, es el infierno es aquí. Pero yo viví en una cárcel, y en la cárcel hay un dicho que dice así la gente, que hasta el mar león se oye gatito. Y se viven horrores y terrores allá adentro. Si alguna vez puedes la oportunidad de una cárcel, existe una persona, secuestradora, y sumisir a la gente muy mala llora allá adentro. Así como ven a mí, y no me da vergüenza decir, yo también sufrí yo allá adentro. Pero, si yo les comparo la cárcel con el infierno, la cárcel solamente es un kindergarten a comparación del verdadero infierno. Ya que su palabra dice que el infierno es el lloro y crujido de dientes, donde el fuego eterno no se apaga y su alma sufriría por una eternidad. ¿Sabes? Pero, pero aquí lo importante es el día que amueras donde vas a pasar a la eternidad. Juan 14.6 dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de entrar al cielo se llama Jesús. Pero, ¿quién tiene aquí hijos? ¿Esa niña de quién es? ¿Esa niña de quién es? ¿De quién es? ¿Quién es su madre de esa niña? ¿Quién es la mamá? Ah, bueno, ok. Si, si yo le dijera, oiga señora, me presta a su hija para golpearla, humillarla y matarla enfrente de todos, ¿me la apresaría? No, ni yo lo haría la verdad. Más sin embargo, hay alguien que sí lo hizo. Dicen Juan 3.6, porque de tal manera muerió al mundo que ha dado a su hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. porque Dios no envió a su hijo con él al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sabes? Aquí la forma de poder evitar el infierno y poder entrar al cielo se llama Jesús. Por eso todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. Es por eso que hay dos pasos muy importantes que les comenté al principio y ya para terminar no se hicieron cuenta. les dije en primera de Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados Dios es bien injusto para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no es como el hombre que dice ¿sabes qué? Te perdono pero no olvido. Te perdono pero en tu vida me vuelvas a hablar. No. Dios dice yo te perdono. Llevo todos tus pecados a lo más profundo del mar. Los borro y los olvido. Ese es el amor. Yo no he conocido un amor tan grande como el del Señor Jesús. ¿sabes? Hay que pedir perdón y arrepentirnos paso número uno. Y paso número dos dice la palabra de Dios en Romanos 10.9 en adelante. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo salvo del infierno porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Y la Escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado todo aquel que invocara el nombre del Señor sea salvo. Yo les voy a hacer una pregunta ya para terminar. Les voy a hacer esta pregunta esta pregunta a mí me la hicieron a mí en la cárcel. Usted tiene la bendición de estar en este lugar. ¿Te gustaría recibir a Jesús? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3.20 He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriré la puerta yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios esta tarde toca la puerta en tu corazón. Si alguno de ustedes le gustaría hacer una oración conmigo no de una religión yo no quiero hablar de religiones la religión no, 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 no yo quiero hablarles de Jesús. Si alguno ¿Qué es lo que se hace? No, no, no. Queremos que se hace. Gracias. Gracias. Yo creo que yo fui muy claro con usted. Creo que fui claro. Lo convencé yo le dije yo quiero que se presente ¿Se acuerdan? Pueden retroceder el video. No lo conozco no sé quién es y quiero saber a qué religión pertenece. No se presentó ni me dijo a qué religión pertenece ya. Eso me hace sentir mal porque el compromiso que hizo públicamente fue precisamente ¿Qué es? Entonces ya ustedes observan que el interés es otro el interés es decirle a la gente lo que él quiere y llevar la oración que ellos hacen para que la gente se meta en la angélica. Y debo decirle querido hermano que yo llevo llevo 19 años 19 años trabajando con ustedes. Me lo conozco como la planta de la mano no es el primer evangélico que habla conmigo ni lo conozco. O sea como se llama pero no es el primero y cada uno trae su su forma de pensar con todo el respeto y con todo el amor yo escuchar yo vengo de Venezuela la gente me está esperando escuchar mensajes y compartir usted me comienza usted a hablar la gente ha venido con el deseo de escucharnos a compartir los dos la gente se incomoda me encanta la idea entonces yo quisiera sí compartir pero que que sea algo este que nos sintamos todos a gusto y que sea un compartir tranquilo tanto usted como nosotros nos sintamos a gusto y porque es la verdad debo decir que yo no le voy a permitir hacer esa oración ya hicimos la oración al comienzo si quiere reaccionar las cámaras símbolo la oración solamente que ellos están acostumbrados a eso tienen que entregarse a Cristo con la oración y eso a conmigo no fue así antes de antes de darle la palabra para que usted se presente antes de que usted diga que religión pertenece le voy a aclarar porque él habló mucho tiempo y yo le digo a mí que un poquito le voy a aclararle varias cositas donde él está confundido y es y es bueno que él lo haya dicho para yo poderlo aclarar él dice que debe creer en Cristo y ya ser salvo Cristo cree en Cristo y ya ser salvo y preguntó ¿quién dice que creen en Cristo y te levantamos la mano? nosotros los católicos creemos en Cristo ciertamente que sí nosotros no somos ateos no somos no, no somos cristianos creemos en Cristo a ellos le vendieron la idea de que los católicos no creemos en Cristo somos cristianos católicos entonces si usted realmente yo quisiera saber si usted quiere compartir conmigo o usted viene a sabotear este encuentro eso es lo que yo quiero tener claro si viene a sabotear pues no, no, no la idea no es la idea que decíamos era compartir no hay ningún problema pero si viene a compartir lo vamos a compartir aclarando voy a saber si él quiere compartir la cámara está grabando si él quiere compartir va a compartir y si él viene a sabotear pues también ya lo ha grabado que él viene a sabotear no hay ningún problema tenemos claro que es lo que él quiere ahora cuando él dice que creemos en Cristo somos cristianos a ellos les enviaron la idea de que nosotros no somos cristianos y somos los cristianos que llevan dos mil años sobre la tierra cristianos no los cristianos modernos que salieron después de Martín Lutero en el año 1520 no cristianos de los antiguos de los verdaderos y luego él empieza conciliar crees en Cristo y serás salvo mira además ciertamente que el Señor Jesucristo en San Juan en San Lucas capítulo 6 versículo 46 nos dice que esa teoría que él da y que da a los protestantes esa teoría que solamente confiesa en Cristo es el Señor y serás salvo Jesucristo dice no estoy de acuerdo con esa teoría y le voy a mostrar qué significa creer en Cristo creer en Cristo no es decir que soy cristiano no Lucas 6 46 por qué me llaman señor señor y no hacen lo que digo Jesucristo el Señor dice por qué los protestantes me llaman señor señor y por qué no hacen lo que yo les digo él por ejemplo digo si confiesa con tus labios si confiesas tus pecados quedarás perdonado nada se han de Cristo que liberó pues dice el Señor por qué me llaman señor señor y no hacen lo que yo les mando qué manda el Señor con respecto por ejemplo a la confesión que él dice que se confiesa con que se confesará no sé pero qué dice el Señor Juan veinte veintiuno en adelante para que vean que no es solamente decir ah yo 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 me confío directamente con Dios en la pata de un palo y ya estoy listo para que vean que no es solamente decir ah yo cuando el Señor dice por qué me llaman señor señor y no hacen lo que yo les mando qué fue lo que él mandó que tenemos que hacer escuchen Jesús les volvió a decir la paz esté con ustedes como el Padre me envió a mí así los envío yo también que me llaman el Señor el Señor y no hacen lo que yo le mando pongan cuidado dicho esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se lo retengan les serán retenidos por eso Jesús le grita a los protestantes por qué me llaman señor señor pero no hacen lo que yo les mando dice yo me confieso directamente con Dios en la patria de un palo eso no fue lo que mandó Jesús Jesús sopló sobre los apóstoles antes les digo como el Padre me envió yo los envío recién el Espíritu Santo a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar que ellos dicen que creen en Jesús pues hagan lo que él manda por qué no hacen lo que manda entonces él viene a decir yo soy cristiano porque yo vivía en la droga vivía en el mundo y un día me convertí y dejé el pecado eso es eso es digno de admirar eso es digno de decirle a la gente eso hay que hacerlo eso es un buen ejemplo pero eso no quiere decir que tiene que meter a evangélicos o a protestantes lo que sea porque él dejó la droga cuántos han dejado la droga dentro de la iglesia católica cuántos han dejado las malas vidas dentro de la iglesia católica cuántos se han convertido en la iglesia católica muchos no han necesitado solamente eso pero es que solamente el pecado la droga no si usted ve la biblia muestra que es pecado todo eso que dijo segunda de timoteo capítulo 3 versículo del 1 en adelante todo eso es pecado pero también el pecado está en una secta también es pecado decir mentiras que bien lo dijo él y los protestantes fundan sus iglesias a punta a punta de mentiras y esto es lo que vamos a ver aquí porque si yo estoy diciendo cosas que no son yo le voy a dar la oportunidad a él que muestre con la biblia y yo le voy a mostrar con la biblia porque alguien está diciendo mentiras y la biblia dice que decir mentira es un pecado y van a ver que la lista no es solamente fumar droga matar robar como él decía eso es pecado salió de un pecado salió de otro pero le falta salir de otro pongan cuidado de cual le falta salir escuchen 3 1 en adelante del segundo y del segundo y del segundo has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles los hombres serán egoístas egoístas amantes del dinero vamos a quedar la lista de lo que él decía que era esto era esto era esto está bien farsantes orgullosos chismosos rebeldes con sus padres ingratos sin respeto a la religión epa aquí hay otro pecado que él no cuenta él dejó eso de la droga pero aquí hay un pecado los hombres que no tienen respeto a la religión cristo dejó su religión dejó su iglesia el que no tiene respeto a la religión funda una nueva iglesia dice no la religión no salva epa eso también es un pecado ¿por qué no se da cuenta que eso es pecado? ah dejó un pecado es como el que dice pues mire yo robaba yo mataba yo fumaba dejé de fumar dejé de matar pero todavía robo déjelo también porque eso también es pecado escuchen lo que sigue sin respeto a la religión no tendrán cariño no tendrán cariño ni sabrán perdonar serán calumniadores desemprenados crueles enemigos del bien traidores sinvergüenzas llenos de orgullo eso es todo lo que él decía y puedo aclarar lo que viene más amigos de los placeres que de Dios ahí estaba metido él y ahí viene la otra parte pongan atención y ostentarán apariencia de piedad repito y ostentarán apariencia de piedad yo era un borracho yo era un drogadito yo estaba fui hasta la cárcel y ahora me convertí y ostentarán apariencia de piedad para que la gente les crea las mentiras que vienen a decir pero así no es tenemos que ver nosotros que no es el que ostenta apariencia de piedad aunque yo era esto y era aquello no señor así no es eso tendrá que venir y se está cumpliendo las escrituras oiga otra vez la otra vez y ostentarán apariencia de piedad apariencia de piedad que piadoso dejó una droga dejó esto por el señor por la religión que piadoso hay que seguirlo sigue pero rechazarán sus exigencias ah pero van a rechazar las exigencias de Cristo a quien ustedes le perdonen el pecado le quedan yo no le confieso con un hombre pecado igual que yo está rechazando las exigencias esto es mi cuerpo quien coma mi cuerpo vea mi sangre tendrá vida eterna ostentan piedad pero rechazan las exigencias cuando el señor dejó su iglesia tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia ostentan apariencia de piedad pero rechazan las exigencias Cristo quiere que estemos en otra iglesia y el bien dice no basta con creer en Cristo recibe a Cristo recibe a Cristo y ya nosotros también recibimos a Cristo y pertenecemos y pertenecemos a Cristo y si no lo saben está escrito en Gálatas capítulo 3 versículo 27 ustedes y yo ya hemos recibido a Cristo nos hemos consagrado a Cristo nos hemos entregado a Cristo y él viene a hacernos creer porque a él le contaron y él repite como un lodo que ustedes y yo todavía no nos hemos entregado a Cristo que por eso va a ser una oración para que nos entreguemos a Cristo no así no es oigan lo que dice la Biblia yo lo respeto a él porque es persona pero no le creo porque sé lo que dice la Biblia y se lo voy a mostrar a ustedes para que se den cuenta porque no estoy de acuerdo con él oiganlo de la culpa a los Gálatas capítulo 3 verso 27 todos se han revestido de Cristo todos se han revestido de Cristo somos cristianos ¿qué más? pues todos fueron entregados a Cristo ya fuimos entregados a Cristo listos con la cámara para ver cuando a él no le han cortado cuando los católicos nos entregamos a Cristo la cámara para que le tome una foto cuando los católicos nos entregamos a Cristo pongan cuidado otra vez todos todos fueron entregados a Cristo por el bautismo ya nos entregamos a Cristo por el bautismo y para que él se dé cuenta que en la iglesia católica nos entregamos ya a Cristo y pertenecemos a Cristo paren la oreja pongan la lupa para que no se den engañar con esa gente que viene a los católicos con apariencia de piedad porque dejó la droga porque dejó esto dejó aquello y por qué no deja las demás cosas que le están aportando de Dios escuchen lo que viene ya no hay diferencia entre judío y griego entre eslavo y hombre libre no se hace diferencia entre hombre y mujer escuchen paren la oreja pues todos ustedes todos ustedes aunque él no lo creerá son uno solo en Cristo Jesús son uno solo en Cristo Jesús y pongan claro lo que viene lo que dice Pablo y si ustedes son de Cristo ¿de quién somos? de Cristo pertenecemos a Cristo yo no tengo que entregarme a nadie ya me entregué a Cristo con el último capítulo y versículo no habla hasta 3.27 que él me demuestre lo contrario yo le digo el gasto de blanco le tengo los pelos en la mano para que el pueblo católico no se deje dañar con esa gente que viene con apariencia de piedad oh hermanos que error y no solamente pertenecemos a Cristo para el la oreja que nos espera no tenemos que meternos a evangélicos para que que venga a Cristo a llevar a su iglesia para que me lleve y si usted no se mete evangélico usted se va a quedar aquí y por ese bautismo también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa herederos del reino de los cielos aunque los evangélicos aunque los evangélicos nos maten para el infierno somos herederos de la promesa de Dios que está escrito todo lo bautizado y oigan bien cuando Dios dice que Él si escucha a Cristo entrega a Cristo Jesús fue claro en Lucas 10 16 fue claro para que no vengan los protestantes a engañarles a ustedes para que ustedes abran los ojos para que abran los oídos ya basta del católico ignorante que vienen los protestantes y se lo llevan ha llegado la hora cero que los protestantes se den cuenta que el católico ya lee la Biblia y no se deja engañar escuchen quien les escucha a ustedes Jesús le dijo a los apóstoles quien los escucha a ustedes me escucha a mí me escucha a mí y oigan lo que viene quien les rechaza a ustedes me rechaza a mí Jesucristo se hace uno con la iglesia no es que yo creo en Cristo pero no creo en la iglesia no es que yo creo en Cristo pero rechazo a la iglesia de Cristo no Jesús les dijo a los apóstoles a su iglesia quien a ustedes escucha a mí me escucha y a quien ustedes rechaza a mí me rechaza los protestantes dicen nosotros no rechazamos a Cristo nosotros rechazamos a la iglesia de Cristo Jesús dijo quien a ustedes rechaza a mí me rechaza y que sepan los protestantes del mundo entero que no solo tomar el pecado que no solamente robar el pecado que no solo matar el pecado que no solo bailar pegado el pecado que rechazar a la iglesia de Jesucristo es un pecado y quien lo rechaza a ustedes me rechaza a mí dice el Señor por tanto los protestantes rechazan a Cristo porque rechazan su iglesia y ahora simplemente estoy aclarando ya ya vamos a ver estoy aclarando lo que él dijo como yo le dije que se presentara y no se presentó y comenzó a hablar tenía que aclarar ahora yo quisiera que se presentara si usted quiere presentarse se presenta y presenta su religión porque necesitamos aclarar aquí no si usted fumaba droga y ya dejó de fumar eso no me importa le felicito y le admiro y es algo bueno es algo de aplaudir aquí no se trata de eso aquí se trata de cuál es la iglesia que fundó Jesucristo cuál es la iglesia que mantiene la doctrina de Jesucristo que si como droga no como droga mi respeto a mí me interesa que el mundo entero sepa que Cristo fundó una iglesia y que dejó en ella su doctrina de enseñanza para que el mundo se salve y yo quiero que usted me le compruebe a la gente que su iglesia es la iglesia que fundó Jesucristo para que el mundo se salve y así entonces vamos a creer lo que usted dice no porque usted me dé su testimonio que muchas personas tienen su testimonio de diversas religiones en el mundo incluso los ateos tienen su testimonio pero a mí eso no me interesa a mí me interesa es que usted le diga al mundo yo soy la iglesia o yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo salganse de la iglesia católica esa iglesia católica es mentirosa la iglesia de nosotros es esa aquí está fundamentado en la biblia cuando Cristo fundó nuestra iglesia le doy la oportunidad para que los convenza a todos y a los que están a través de las redes sociales los convierta muéstrele que yo soy un mentiroso muéstrele que la iglesia católica es un mentiroso quístenle la marca de la iglesia católica y digan que ustedes son los cristianos y muéstrelo con la biblia te doy la oportunidad pero recuerda primero ¿cómo se llama? ¿a qué iglesia pertenece? ¿y quién? ¿y cuándo? fundó su iglesia y que quede grabado si no me hace esa presentación yo tomaré como mensaje de que no quiere dialogar sino que más bien quiere es sabotear y sin cuenta entonces con el respeto lo que merece lo escucharé pero no lo haré más con usted si usted me presenta ¿quién es usted? ¿cuál es su iglesia? ¿quién la fundó? ¿cuándo la fundó? entonces si podremos nosotros debatir tranquilamente como hermano usted poniendo y yo poniendo y todos nos escuchan ok mi nombre es Jair como ya les había comentado yo soy cristiano por la misericordia de Dios ¿su iglesia aquí en la fundó y cuándo? ah bueno dice la parada de Dios en Hechos dijo el apóstol Pablo y por primera vez se le llamaron cristiano en Antioquía a quien se llamó cristiano a su iglesia a quien se llamó cristiano en Antioquía a su iglesia a sus hijos de Dios y eso no tenían ninguna iglesia que ellos no tenían ninguna iglesia los cristianos empezaron a fundar su iglesia por primera vez en Antioquía como dice la parada de Hechos lo dijo el apóstol Pablo ¿y esa iglesia se acabó o esa iglesia continuó a lo largo de todos los tiempos? hasta la fecha gracias a Dios por la misericordia de Dios sigue a los cristianos entonces compruédenos aquí está el reto que le damos compruédenos dame el nombre de un pastor de su iglesia en el siglo I en el siglo II en el siglo III cuando en Roma mataron a los cristianos allá en el Coliseo cuando los mataban en la crucificada nombraron a Roma dame el nombre de uno de sus pastores de su iglesia comenta de los romanos si en la Santa Inquisición se mataron a muchos cristianos es muy cierto es así es lo que él hable ustedes escuchan él va a hablar y después que él hable yo hablo pero si ustedes no lo dejan hablar no lo podemos escuchar aquí a pesar de que él no sea de nuestra religión merece respeto a pesar de que él traiga una doctrina distintas merece respeto el diseño de escuchar él va a decir ustedes escuchen analice lo que va a decir yo también voy a analizar lo que él va a decir yo ustedes analice la pregunta de matar a los apóstoles vienen la persecución contra la iglesia allá allá matan a los cristianos en el coliseo romano en Roma cuántos matan yo le estoy pidiendo a él el nombre de uno de sus pastores de la iglesia de él que fue asesinado en ese tiempo y él va a responder si él no responde ustedes lo van a escuchar en qué parte del mundo estaban cómo se llamaba su pastor qué hizo qué dijo dónde está la constancia de eso si no lo dice porque no existía si lo dice y muestra pues ustedes lo van a ver y van a averiguar si es verdad o mentira bueno me comenta cuál fue el pastor que mataron ok a la iglesia católica romana como lo dice este bueno pues la iglesia católica romana recordemos que Poncio Pilato pues era romano los los soldados eran romanos la iglesia católica romana viene desde los romanos estamos de acuerdo entonces ¿por qué mataron a Jesucristo a mi pastor? porque al que mataron a mi primer pastor fue la iglesia católica romana entonces aquí 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 lo que es importante es que como dijo él que se den cuenta ¿no? porque aquí una parte muy importante que tocó él que dijo fue de bautismo si nos ponemos en ok ok bueno mi primer pastor que mataron como dice la playa es Jesús el buen pastor mi primer pastor que mataron Juan Juan mi señor Jesús a él cual que mataron los romanos de ahí proviene la iglesia católica romana es algo un poquito ilógico decir bueno si yo creo que Jesús es lo que si Poncio Pilato pues era católico romano porque mató a Jesús pero bueno 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 tranquilo tranquilo aquí lo importante es que Jesucristo fue perseguido se persiguieron a los cristianos usted él me dice que ustedes son cristianos bueno para mí la palabra cristiano significa evitador y seguidor de Jesucristo y no entiendo esa parte que dice en católico y si soy romano al mismo tiempo entonces soy niña o soy niño entonces dice la palabra de Dios que entonces yo antes era igual yo antes era católico si la verdad si porque y yo adoraba mucho adoraba mucho las imágenes en serio años yo de hecho vine a la la villa todo eso ah bueno ya lo haré mi primer pastor que mataron fue mi señor Jesús como dice la primera vez que me vivió un pastor de la iglesia la católica querido hermano ¿cómo me llamaba? Jai usted tiene un capítulo y un versículo donde diga que la iglesia católica así como usted lo afirmó oportunamente y el público sin pena sin nada con esa cara en alto decir que la iglesia católica mató a Jesucristo solo le pido un capítulo y un versículo apocalipsis 17 vamos al 2 versículo 2 dice la palabra de Dios con la cual han fornicado de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con dice con el vino de su fornicación recordemos que la palabra de Dios cuando Dios se refiere a la fornicación espiritual en el libro de Oseas cuando su pueblo fornicó lo engañó se fue tras las imágenes a la idolatría entonces al decir fornicar no es que está diciendo meterte con un varón o con una mujer está hablando que se fueron con dioses ajenos ok vamos bien dice y me llevó por el espíritu dice al desierto y vi una mujer y vi una mujer santa una mujer sentada sobre una bestia sobre una bestia dice escarlata llena de nombres de blasfemia dice que tenía siete cabezas y diez cuerpos la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro dice de piedras preciosas y de piedras se tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia dice de su porvocación y en la frente un nombrecito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra wow entonces si hablamos de lo terrenal Babilonia podría ser Estados Unidos por definir Chicago pero acuérdate que dice la palabra de Dios que los hombres terrenales los hombres animales no disiernen las cosas espirituales si dice en Tito si me gustan acompañar en Tito uno Tito Tito uno 15 dice todas las cosas son púrpuras perdón todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos incrédulos nada les es puro dice pues hasta su mente y su conciencia está corrompida bueno aquí estamos hablando de lo que es la iglesia católica romana cuando ¿qué pasó aquí? les voy a contestar ustedes querían bueno no quería ser un poquito tan duro pero bueno aquí nos habla de cuando simplemente o seas adoraba a Dios y todo su pueblo de Israel ellos se fueron tras dientes ajenos como lo podemos ver en todo el antiguo testamento o en éxodo pero ¿qué pasó aquí? la gente se ha corrompido y ahora bueno dicen que no las adoran dicen que no las veneran solamente son retratos bueno eso me dicen a mí pero yo he visto esto ante un animal y dice en éxodo 24 dice no harás imágenes ni de lo que hay en el cielo ni de lo que hay en la tierra ni de lo que hay en el bajo del mar porque Dios dijo Dios fuerte entonces aquí lo importante es que la iglesia católica romana perdón que se los diga y la gran tropebra a ver no, no, no no se vaya ¿qué pasa? no se vaya porque entonces si esto se va no ya no no se va o no es que aquí si lo que usted dice es verdad si usted tiene la verdad no tiene por qué irse porque usted comprobó en la biblia donde dice la iglesia católica es la gran propitura es la gran babilonia tranquilo tranquilo ya le damos a la pregunta di tiempo a esta pregunta no se apaga solamente que aquí este hermano tiene que quedar claro miren querido hermano con el respeto que usted me dice usted mostró donde la biblia habla de una gran prostituta pero no fue capaz merece respeto pero tengo que decir que lo recarga no fue capaz de mostrarme un capítulo un versículo tal como yo se lo pedí que me mostrara que la iglesia católica mató a Jesucristo esto que él ha descubierto que esa afirmación que usted dio es falsa de toda falsedad porque fue incapaz de demostrarlo ante el mundo entero la convicción que usted tiene y si usted tiene esa convicción y no lo muestra con la biblia mi respeto no te creo porque prefiero creerle a Dios que es mi señor y el que le crea un hombre es un creyón y el que le crea a Dios es un creyente y yo si le voy a mostrar con la biblia para que la gente crea en Dios no sean creyentes como hacen los protestantes que le creen a los hombres que vienen con astucia le dije yo al comienzo yo conozco de biblia y lo conozco a ustedes usted no va a hablar con cualquier tonto usted habla con un hombre que no se le da la cultura le voy a mostrar que las gran prostituta de él habla no dice la biblia que la iglesia la biblia vamos a educar capítulo 17 de apocalipsis versículo vamos a leerlo desde el versículo uno si usted quiere porque usted lo leyó desde el uno y que el mundo entero miren cuál es la gran prostituta no porque lo diga un hombre a ver hermano yo te escuché yo te escuché y en las normas por ejemplo que yo estudié el buen hablante y el buen oyente cuando uno habla el otro escucha cuando el otro escucha el otro habla me toca a mí hablar y usted no va a escuchar oiga entonces vino uno de los siete ángeles de las siete copas y me dijo ven que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta de esa que él dice que es la iglesia católica miren cómo se le demuestra a un protestante que es un mentira usted no pudo comprobar lo que era la iglesia católica esa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas hay algún detalle la prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas debe averiguar cuáles son las grandes aguas quién se sentaba allí siga con ella pecaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría el ángel me llevó en espíritu al desierto era una nueva visión había allí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo que tenía siete cabezas y diez cuerdos esa bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios la mujer vestía ropa de púrpura y escarlata y resplandecía de oro piedras preciosas y perlas tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes que eran las impurezas y la furia de la tierra entera en su frente se podía leer su nombre escrito en forma cifrada Babilonia la Grande debes saber que Babilonia no era una religión para su conocimiento ha de saber que Babilonia era el imperio que existía antes del imperio romano y era no una religión era un imperio y ahora esta gran prostituta exactamente lleva el nombre de aquel imperio Babilonia la Grande ahora cuando está escribiendo el apóstol San Juan en la Apocalipsis el imperio que estaba mandando y matando a los cristianos era el imperio romano compadre lo que dice la Biblia a lo que ellos dice la señal o lo que estaba escrito era Babilonia la Grande es un imperio que está matando a los cristianos no una religión estamos en el año del 90 póngale allí a 100 San Juan termina de escribir hacia el año 100 el apocalipsis póngale 70 en adelante y ahí están matando a los cristianos y San Juan le dice a los cristianos eso igual como antes un imperio babilónico ahora viene otro imperio a matar a los cristianos y pongan cuidado para que te des cuenta que ese imperio es Roma pongan cuidado siga Babilonia la Grande la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos ¿con qué se embriagó la mujer? con la sangre los protestantes no tienen santos no era con la sangre de los protestantes porque los protestantes no tienen santos ¿cuál es la iglesia que tiene santos? la iglesia católica que dice la biblia que el imperio romano estaba matando a santos y la iglesia católica tiene el registro constancia de todos los santos que mataron en ese tiempo está la lista de los mártires que no hay ni un evangélico metido ahí y él decía dame el nombre de un pastor y salió porque Cristo era el pastor de la iglesia católica y ahorita le vamos a reclutar esa mentira entonces ustedes verán como aquí dice la biblia que ese imperio romano se embriagaba hay constancia tenemos todavía el coliseo romano vayan a Roma donde vean la constancia como se embriagaba con la sangre de los santos de la iglesia católica que es la única que tiene santos porque los protestantes no tienen santos si son la iglesia de Cristo con la que mataban los mataban a ellos ahí no hay santos repítalo la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús de los mártires de Jesús toda la lista la tenemos si quiere busque usted los libros en la historia y verá cuantos mártires de la iglesia católica sigue esta visión me dejó muy sorprendido pero el ángel me dijo por qué te maravillas voy a explicarte el misterio de esta mujer y de la bestia que la lleva de las siete cabezas y de los cuerpos de los diez cuerpos la bestia que han visto era pero ya no es sube del abismo pero camina hacia su perdición los habitantes de la tierra cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo se asombrarán al descubrir que la bestia era pero ya no es y pasa pronto a ver si ustedes lo adivinan dale la oreja otra vez a ver si ustedes lo adivinan listo otra vez a ver si ustedes y Jair incluyéndolo no adivinan vamos a ver si lo adivinan dale la oreja pongan la lupa para que no se dejen engañar con los protestantes pongan cuidado las siete cabezas son siete colinas sobre las que la mujer está sentada Jair ha venido este estudio Roma el imperio romano estaba fundado sobre siete colinas usted ha de estudiarlo estúdielo averíguelo y verá que el imperio romano estaba fundamentado fundado en siete colinas Roma y a ver si lo adivinan ahí era la iglesia católica que sepa el hermano y todos los protestantes que la iglesia católica no está fundada sobre siete colinas porque donde está fundado ah pero la iglesia católica está en el Vaticano el Vaticano no está en ninguna colina de las siete colinas de Roma y si quieren estudio lo que se den cuenta está fuera de las siete colinas muy distinto Roma el imperio y para que no nos agarquemos más vean el versículo 18 para que ustedes vean la mentira como se le quita la mentira a los protestantes al descubierto para que no engañen a la gente para que no digan mentiras no fue capaz de mostrarme ay le voy a mostrar el capítulo el versículo donde dice que la iglesia católica que la gran prostituta que vaya a engañar a otro amigo miren versículo 18 oigan esa mujer esa mujer que has visto que has visto vamos a ver listo con la cámara a ver si es la iglesia es la gran ciudad patata es la gran ciudad la que dejes de engañar que tomaron de pelo y no repita lo que no sabe por eso es necesario de que nosotros estudiemos las escrituras porque si no nos van a engañar ciertamente aquí está la prueba que católico ignorante se lo llevan los protestantes él era católico y se lo llevaron los protestantes porque ustedes no le formaron que están esperando ustedes para formarse y para formar a los demás así se van a llevar a su hija así se van a llevar a su hijo así van a llevar a sus padres a su madre así se lo van a llevar a todos con mentiras y eso es un pecado porque toda mentira es del diablo el diablo es padre de toda mentira y cuando él dijo levante la mano lo mentiroso y dijo que él también era mentiroso ahí hay una de sus mentiras realmente esto no se puede permitir con el respeto que merece y no lo hago por maldad lo hago porque tengo que rescatar alma sencilla como él porque le aseguro que él no lo hizo por maldad le aseguro que ningún protestante lo ha hecho por maldad lo hacen por ignorancia por desconocimiento porque tiene un buen corazón porque tiene el deseo de seguir a Cristo porque tiene el deseo de salir del pecado se cansaron de servirle al diablo quieren servirle a Dios y viene un mentiroso y lo agarra y se lo lleva a una secta bajo engaño y los católicos con los brazos cruzados voy a mostrarle que la iglesia católica no mató a Jesucristo se lo voy a mostrar con capítulos con versículos para que más nunca lo vuelva a decir y para que el mundo entero se dé cuenta cuál fue la iglesia que mató a Jesucristo cuáles fueron los sacerdotes que mataron a los cristianos y mataron a Jesucristo con pruebas en la mano no con mentiras no con a mí me contaron a mí me dijeron no vamos a verlo vamos a ver cuando Pablo perseguía a los cristianos Pablo allá vamos a verlo en el capítulo 8 de 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 hecho de los apóstoles el capítulo 8 1 cuando Pablo va a a a perseguir Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria ahora escuchen en el capítulo 9 versículo 1 como dice Pablo él él estaba matando ahora versículo 9 1 9 9 1 sigue había llegado a la fe unos hombres teadosos no 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 el 9 capítulo 9 versículo 9 9 Saulo no desistía de su rabia proyectando violencias y muerte contra los discípulos del señor que ellos dicen que eran los que perseguíamos eran los católicos a los protestantes monja proyectado violencia y muerte contra los discípulos del señor se presentó al sumo sacerdote ahí está aquí dice la biblia que fueron los sacerdotes los que mataron a Cristo los que mataron a esteban lo que le dieron permiso a Pablo cuál es la iglesia que tiene sacerdote la iglesia católica así engañan a los ignorantes cómo se le quita la mentira a estos protestantes con capítulos y versículos si eran sacerdotes de qué religión que le diga Pablo capítulo felipense capítulo 3 del versículo 4 en adelante de qué religión era a ver si dice Pablo la religión católica así cuando se le muestra con los pelos en la mano que el gato es blanco nadie lo va a engañar a ustedes repiten como loro la iglesia católica mató a Cristo los sacerdotes porque la biblia dice que fueron los sacerdotes pero de qué religión no digan mentira escuchen tres cuatro porque hablando de méritos humanos yo también tendría con qué sentirme seguro aún no está hablando el mismo que mandó que persiguió a los cristianos que fue testigo de la muerte de Esteban oiga si alguno cree que puede confiar en tales cosas cuanto más lo pueda yo nací de la raza de Israel miren a ver si Pablo era católico nací de la raza de Israel de la tribu de Benjamín de la tribu de Benjamín miren a ver si era católico hebreo e hijo de hebreo miren a ver si era católico siga y fue circuncidado a los ocho días a ver los católicos ya han sido circuncidados porque Pablo era católico circuncidado al octavo día a qué religión pertenecía o sepaba yo la ley por supuesto pues era pariseo Pablo no era católico ve como lo sintieron ve como lo engañaron no es culpa tuya pero hoy Dios le da la oportunidad que esté al lado de un sacerdote de Dios altísimo que le diga la verdad si quiere oír oye si no quiere oír no oye pero el mundo entero ha de comprobar que lo que él dice y no lo puede fundamentar con Biblia como lo hago yo es mentira lo engañaron no es culpa de él pero que hoy Dios le ha mandado un ministro de él para que le muestre la verdad Pablo dice yo no era católico yo era fariseo y con cuidado repita observaba yo la ley por supuesto pues era fariseo y convencido como lo demostré persiguiendo a la iglesia bien Pablo perseguía a la iglesia de Cristo si Cristo ganó la iglesia Pablo la perseguía y en cuanto a ser justo según la ley fui un hombre irreprochable al temer sin embargo a Cristo consideré todas mis ganancias como pérdidas Pablo se convierte ¿se acuerda? Hecho 9-1 Saulo, Saulo ¿por qué me persiguen? ¿Quién eres tú Señor? Yo soy Jesús a quien te persigue Jesucristo está en la iglesia Pablo no perseguía Jesucristo perseguía la iglesia era judío con los sacerdotes de la religión judía no no digan falsedad el diablo es padre de toda mentira lo dice Juan 8-44 de toda mentira de esta mentira también es el padre de Satanás porque no fue la iglesia católica la iglesia católica fue la que fundó Cristo Pablo perseguía a la iglesia de Cristo y ahora y él dice que la iglesia católica es la gran prostituta les mostré y si la iglesia católica es la gran prostituta ¿por qué los protestantes aceptan los libros que la iglesia católica le puso a la Biblia? la Biblia contenía cuarenta y seis libros para los judíos cristianos para los judíos que no creían en Cristo treinta y nueve libros antes de venir Cristo una Biblia de cuarenta y seis libros canon de Alejandría viene Cristo muere Cristo en el año noventa funda una nueva Biblia palestinense canon palestinense y la iglesia católica en el año trescientos ochenta y dos le puso a la Biblia veintisiete libros que se llama todo el nuevo testamento y si la iglesia católica es la gran prostituta ¿por qué los protestantes agarran la Biblia? ¿por qué leen el nuevo testamento? y si ellos son la iglesia de Cristo y son los verdaderos cristianos que me digan ahí ¿por qué él? ¿o por qué ninguno de su iglesia? hizo la Biblia ¿ven la mentira descubierto? Javier asegúrese de decir lo que va a decir por la verdad y que sea fundamentalmente para que no diga mentira ok bueno estoy viendo muchas personas que llevan una imagen bueno 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 él me comenta él me comenta no le voy a poner el tema para que luego nos digan ay si no ya no vergonzó ya no aguardo aquí yo no vine a decir wow a veces me muevo porque desgraciadamente a veces usamos la gloria o usamos el conocimiento del hombre pero bueno yo les voy a fundamentar con la palabra este aquí hablaba de Babilonia muy cierto si lo dijo era una ciudad cuando la palabra de Dios no habla de Babilonia era una ciudad que vivían en idolatría ¿sabe lo que es en idolatría? si bueno a ver ¿qué le digo para la Biblia? no para mí porque el primero de Corintios vamos a buscarles le voy a mostrar que es en idolatría para que él sepa donde está el error de primera de Corintios capítulo 8 del versículo vamos a leer el versículo 4 en adelante van a ver qué significa idolatría según la Biblia no según yo porque sería él conmigo y punto y entonces no es la Biblia contra usted hoy no se trata de panagloria se trata de que la verdad salga a flote y si yo tengo la verdad no la puedo ocultar porque una lámpara no se oculta debajo de la mesa se pone arriba para que alumbre a todo y si usted ve esa lámpara salga a la luz para que la gente lo descubra primera de Corintios capítulo 8 versículo del 4 en adelante que dice la Biblia que es idolatría no lo que dicen los protestantes en la imagen ahí pasaron con unas imágenes eso no es idolatría miren lo que dice la Biblia lo quiere leer usted o que lo lea él primera de Corintios 8 del 4 en adelante versículo 4 oigan lo que es idolatría y se acerca pues de las vanidades que se sacrifica a los ídolos a los ídolos y ahí viene la palabra idolatría de los ídolos que le sacrificaban a los ídolos dice sabiendo si sabemos que un ídolo aquí está aquí está sabemos que un ídolo nada es y vamos a ver que dice la Biblia cual es el concepto de ídolo para la mía nada es que en el mundo dice y que no hay nada que en un Dios no hay nada más que un Dios no hay nada más que un que sería un ídolo entonces según dice la Biblia un Dios que no es un Dios que no hay nada ese es un ídolo y termínelo termínelo no termínelo por favor no hay más que un solo Dios que es un ídolo otro Dios cual es que algo que viene dice dice pues aunque haya algunos que se llamen dioses aunque haya algunos que tengan dioses o se llamen dioses paren la oreja pongan la lupa para los católicos dice sea en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros los católicos para nosotros para nosotros ¿de dónde dice que es usted? oye siga para nosotros sin embargo solo hay un Dios hay un solo Dios los católicos sabemos nos lo han enseñado desde niños que hay un solo Dios ellos calumnian mienten y dicen ahí llevaban un Dios no ahí llevaban una imagen no confunda algo tan sagrado como Dios con una simple imagen oye esa imagen no me di cuenta no me di cuenta que llevaban podrían llevar al niño Jesús o de la isla de María o de un santo ese niño ¿quién era? la imagen si era del niño Jesús del niño Jesús del niño Jesús pero no es un ídolo mira aquí dicen una imagen ok vamos a hablar como dice dice vamos a hablar de los pelos a los ratos yo les voy a decir algo muy cierto desgraciadamente a veces nosotros pensamos que estamos en lo correcto y está bien ¿lo se entiende? pero aquí esa figura que llevaban dice la palabra de Dios en Salmo 115 en adelante dice tienen ojos pero no ven más no tienen más no palpan bien tienen más no andan el día que esa figura camine yo dejo de predicar el evangelio yo soy cristiano por la misericordia de Dios así como una vez mi señor Jesús yo leyendo la Biblia me dijo en la cárcel cuando mi madre con lágrimas que nosotros me regaló una de las que llaman bien y una de las que llaman San Judas yo los tenía yo los honoraba pero el día que yo vi Éxodo 24 no harás imágenes ni de lo que hay en el cielo ni te inclinarás a él ni te posarás ni de lo que hay en la tierra ¿dónde está Jesús? ¿dónde estuvo Jesús? ni de lo que hay bajo del mar bajo la tierra porque yo soy tu Dios yo va fuerte y celoso creo que el cielo la tierra y el mar abarca todo y dice que no hagamos imágenes bueno vamos a justificarnos ok Dios mandó a hacer un tabernáculo con arcángeles sí pero que no los desanas nunca te dijo que fueras a cargarlos y llevarlos como si fuera un niño recién nacido como lo podemos ver ahí sí entonces aquí en ningún momento ok vamos a justificarnos otra vez vamos a justificar con una vara vamos a decir vean esto y van a ser sanados pero véanlo no lo adoren no la besen no se postren ante ella ok vamos a retomar un poquito el tema que está hablando él acerca de los fariseos la palabra fariseo significa hipócrita bueno espérenme no 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 bueno bueno dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios ha valorado en el Espíritu para un católico y a mí me iba a platicar porque yo era católico yo antes era católico para vergüenza mía para vergüenza mía entonces aquí yo yo sí sí creía porque mi madre me inculcó yo iba al metro Hidalgo a la iglesia a llevar una imagen cargándole yo me acuerdo que bajaba a la cárcel y me postraba ante una imagen sí lo reconozco para vergüenza mía lo reconozco que sí y la rezaba y la adoraba y le rogaba y le suplicaba que me sacara de la cárcel es más yo le dije que si me sacaba me la tatuaba y qué cree que no me sacaba porque si no está en Hechos 4.12 que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos ustedes creen que la Virgen María como la llaman los va a sacar del purgatorio ok está bien está bien está bien ok está bien que ningún versículo de la Biblia ni en su Biblia ni en los libros que aumentan nos habla acerca de un por la jodida en ninguna parte nos habla ok ahorita el padre ahorita el padre me va a decir dónde está ok pero no lo puedo llamar padre porque Jesús dijo no llaméis padre a nadie que en la tierra porque para esto no hay uno en las imágenes recuerden que no les llamamos entonces Babilonia de la Grande una ciudad una ciudad llena de idolatría adoraban imágenes en el peso vemos que adoraban también a la diosa alianza entonces aquí simplemente ok ¿quién dijo aquí? Dios de Palanos bien bien muy bien hay otra imagen bien pero ¿qué pasó aquí? dice la palabra de Dios en Isaías 42 dice que Dios no compartirá su gloria y su alabanza con imágenes yo lo que vi ahorita es una imagen en la mano yo lo que vi ahorita y puedo ver y apuesto que muchos ustedes ven alguna imagen cargando yo apuesto que muchas personas ok entonces vamos a responder algunos capítulos y versículos ok ¿está bien? vuelvan a retomar aquí las imágenes el libro o sea nos habla el capítulo 1 2 y 3 cuando su pueblo cuando su pueblo se prostituyó fornicó ¿sí? para Dios de fornicar es dejar de adorarlo a él irse tras dioses ajenos como le dijo él entonces aquí que hace una persona muchas veces y vos lo me han dicho yo no venero yo no adoro apenas fuimos a la iglesia donde está mi novia y yo fui a esa iglesia y Dios puso exactamente porque dice no adoramos yo exactamente Dios puso la imagen perfecta donde nos sentamos de una persona vamos a suponer esto él es una imagen y está así por favor por favor así así wow una imagen wow entonces entonces yo adoro a mi madre y le dije un beso ¿sí? entonces mirad al final del día mirad yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo ok 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 vale 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 yo le voy a decir algo y yo lo sé y lo he visto llevo muchos años bueno vamos a abrirnos para vernos de Dios predicando el evangelio y yo he visto que tan tan cegados producí en el diablo que Cristo sabe que Satanás se viste como un ángel de luz y a eso vino el dijo él es el padre de la mentira él vino a matar él vino a robar él vino a destruir a eso vino que es el Dios de este mundo y yo sé que yo no lo voy a hacer cambiarle a la religión yo por eso no hablo de religión yo hablo solamente del grupo de Dios y es Jesús no de la Virgen no de nada de eso porque al final del día como dijo él son dioses paganos que al final del día la misma Diosa Diana sigue siendo la misma Guadalupe y en la misma Santa Muerte sigue siendo la misma sigue siendo lo mismo sigue siendo imágenes que al final del día sí ok sí 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 yo les voy a decir algo dice la palabra de Dios y toda rodilla se doblará ante Jesús y confesará que él es el Señor al final del día yo sé que yo no lo voy a cambiar porque también él me cambió yo los entiendo ustedes porque una vez yo pasé y hice esto lo hice lo hice y una vez un chavo me dijo a mí oye ¿por qué te presionas en frente de una imagen? yo dije pues es mi San Juditas es mi Virgencita y me dijo yo me enojé como ustedes lo están haciendo ahorita es normal son efectos secundarios yo también me enojé mucho me enojé mucho pero ¿qué pasó? como seréis la verdad y la verdad va a ser a la libre yo sé que a mí no me sacó ninguna imagen ningún Dios horcholatero también que me sacó pues Jesús gracias ahora el malo te dice el malo te dice yo estoy siguiendo todo el respeto y con todas las cosas escúcheme con todo el respeto y con todas las cosas mira voy a hablar veo que tienen una gran confusión no por pasar confunde incluso la muerte la santa muerte con la vida confunde todo eso pero voy a tratar de explicarle querido hermano querido hermano yo voy a tratar de mostrarle con la vida de modo que usted no diga que son palabras mías le voy a tratar de explicar usted dice yo fui católico pero resulta que aquí hay un sacerdote de la iglesia católica alguien que explica la doctrina de la iglesia católica usted era católico y no sabía la doctrina entonces aquí se encontró con uno que conoce la doctrina y se la puede explicar con la biblia se la puede explicar y se la va a explicar cuando usted habla de la imagen la biblia no prohíbe tener imagen podemos tener imagen me preguntó que es la idolatría le mostré con la biblia que la idolatría no es una imagen que la idolatría es otro Dios y debe saber que para nosotros no hay más dioses tenemos imágenes eso sí la biblia no lo prohíbe cuando usted me cita al salmo 115 5 usted quiere hacerle creer a la gente que ahí habla de la imagen y ahí no habla de la imagen y lo puede leer con la biblia suya de usted para que usted se dé cuenta si es mentira aquí está si es verdad aquí está pero aquí debe salir a flote la verdad porque conoceré la verdad y la verdad los hará libre a las pruebas me remito usted habló sin pruebas yo lo muestro con pruebas el salmo 115 5 él me leyó el salmo 115 5 oigan dice pero voy a leer uno antes no, ya sí ya ya los ídolos de ellos son blabas obra de manos de manos no se escucha no se escucha no se escucha no, no, no como hicieron las simáticas R usualmente de manos viejas hermano es que no, no así no la gente la palabra la gente del mundo entero tenemos más de 200 mil personas que nos están siguiendo y por eso que me llenan de alma pero esta persona necesita escuchar la verdad que usted nos trae y si usted no nos pone por este no, ese no, ese no este es el micrófono ¿por qué tiene micrófono de internet? ¿por qué tiene micrófono de internet? usted no sale por internet entonces necesitamos que sea por internet porque esto no, este no, por internet hay más de 200 mil personas que están en la oscuridad y necesitan saber la verdad que usted le va a mostrar y si usted le va a mostrar la verdad solamente a este grupito ¿por qué no se le demuestra los 200 mil que nos están siguiendo? simplemente yo le estoy diciendo dígame el salmo 115 5 ya, usted quiere leer el 4 ahorita le leo el 4 pero yo, sabe que me tocaba a mí leerlo, ¿verdad? usted ya habló, ¿verdad? yo dije, ¿verdad que no le toco? yo no le toco, yo lo escuché con respeto y con amor ahora me toca a mí solamente que usted me va a leer lo que yo le diga y lo vamos a analizar no le estoy faltando respeto ni le estoy quitando sus palabras usted ya habló, yo lo escuché con todo el amor con todo el respeto como persona educada ahora necesito que usted me escucha a mí, por favor dale, es cierto, sí, 115, sí dice, tienen boca, más no hablan tienen ojos, más no ven orejas tienen, más no oyen tienen narices, más no huelen manos tienen, más no palpan dice, tienen pies, más no andan no hablan con sus gargantas semejantes a ellos son los que las hacen ni cualquiera que confíen en ellos ahí, hasta ahí Yair me puede decir son las imágenes de los católicos pero ahora yo necesito saber todo lo que dice Yair lo que diga la Biblia ¿de quién está hablando? ahora sí le dan el 4, Yair ¿de quién me está hablando? el Padre me va a decirle las imágenes de los católicos ¿o qué? no solo católicos también están de los rituales pero bueno, son imágenes dice, nuestro Dios está en los cielos le dan el 4, perdón dice sí, le dan, espérenme, espérenme nuestro Dios está en los cielos dice, todo lo que hizo ha hecho los ídolos de ellos las imágenes repítelo luego, Yair los ídolos de ellos entonces, Yair no confunda una imagen con un ídolo, por favor un ídolo ya se lo mostré en el 1 de Corinto capítulo 8, capítulo 4 un ídolo es un Dios falso una imagen es una representación de algo, de algo tiene alguno un billete de aquí de los pesos de aquí de México que tengo una imagen que me lo puedo mostrar, por favor claro, me lo puedo mostrar aquí a ver y después nos vemos a otro lado miren, Yair miren, Yair miren, para que ustedes, Yair analice lo que dice la Biblia ojos tienen y no ven boca tienen y no hablan oídos tienen y no oyen pregunto ¿está hablando de los billetes la imagen de los billetes? no no está hablando de los ídolos una cosa es una imagen esto es una imagen lo pueden ver esto es una imagen que lo vea el mundo entero esto es una imagen esto no está prohibido en la Biblia a pesar de que ojos tienen para ver y no ven oídos tienen y no oyen manos tienen no palpan esto es pecado tener esta imagen no la tienen los protestantes sí porque no es malo no está prohibido la Biblia la Biblia prohíbe los ídolos que ya les mostré Dios es la Biblia no prohíbe las imágenes porque entonces los protestantes tuvieran pecado porque esto es la imagen de lo que hay aquí en la tierra aquí en la tierra es la imagen de lo que hay y el éxodo 24 dice no tendrá imagen de lo que hay en el cielo o abajo en la tierra estos son imágenes ahora hermano querido ¿dónde está la confusión de este querido hermano? que no sabe que es una imagen a que es unido se lo explico no hay ningún problema que yo hable con él y comparta con él no hay ningún problema ¿saben cuál sería el pecado? que yo crea que él es Dios el día en que yo crea que él es Dios ese día yo estoy cometiendo un pecado que se llama idolatría aunque no sea una imagen es una persona pero aquí dice la Biblia no tendrás otros dioses fuera de mí en el momento en que yo creo que él es Dios estoy fallando el mandato de Dios no tendrás otro Dios entonces estoy cometiendo un pecado de idolatría que viene el ídolo ¿qué ha un ídolo? un Dios malo la tría ¿qué es la tría? adorar adorar a un Dios falso el pecado de idolatría si el pecado fuera a tener imagen dos cosas sucederían uno pecaría a los protestantes porque ellos tienen mi imagen que ya les mostré los billetes dos el pecado no se llamaría ídolo la tría se llamaría imagen la tría porque una cosa es una imagen y otra cosa es un ídolo se lo voy a explicar con la Biblia para que ustedes lo vean vamos a ver primero les voy a mostrar Hechos de los Aportes del capítulo 14 versículo 11 en adelante van a ver ustedes que no era ningún problema que Pablo estuviese predicando en la comunidad eso no era ningún problema como yo estoy predicando aquí la gente podía escucharlo pero hubo un problema en Hechos 14 11 cuando la gente ya no creía que Pablo era un hombre sino que Pablo era un dios cometieron pecado de idolatría oigan Hechos 14 11 que aunque le falta el libro de sabiduría por lo tanto le falta sabiduría nos dice ciertamente muchas verdades también a los hermanos protestantes y esperados Hechos de los Aportes 14 11 entonces la gente visto lo que Pablo había hecho al sola voz diciendo en lengua licaónica dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros eso estaba prohibido no las imágenes los dioses y la gente pensaba que Pablo era un dios y pongan cuidado y ahí pon atención el grosero 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 visto que Pablo había hecho ya 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 por favor no me interrumpa a ver escuchemos visto lo que Pablo había hecho la gente al sola voz diciendo en lengua licaónica dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros no cargaban imágenes ninguna imágenes pero creían que Pablo era dios pescado mortal idolatría no se trata de imágenes se trata de dioses ídolos y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra y el sacerdote de Júpiter en Puchoté lo estaba frente a la ciudad trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios cuando loyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas ¿por qué las rasgaron padre en la vea? porque cargaban imágenes cargaban niños en las manos no pongan cuidado rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo varones ¿por qué hacéis esto? nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo aquí está el discurso de Pablo ¿por qué piensan que nosotros somos dioses? eso es lo que venimos a convertirnos que dejen esos dioses falsos que sepan los protestantes del mundo entero que nosotros no creemos que una imagen es Dios eso es calumnia de los protestantes nosotros sabemos que son dioses que se le dan con el suelo de parte que simplemente candela se quema que son imágenes nosotros no creemos que son dioses ahora escuchen lo que dice hecho de los apóstoles capítulo 17 versículo 16 la verdad Pablo llega a Pegas y Pablo se encuentra a otarles a todos los dioses y encuentra a uno al Dios desconocido y pongo cuidado de lo que va a pasar hechos 17 16 y en adelante mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría ¿entregada a qué? a la idolatría vamos a ver que tenían porque eran ídolos ¿cómo lo consideraba la gente? para que no se dejen engañar así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurría y algunos filósofos de los epicurios y de los estoicos disputaban con él y unos decían ¿qué querrá decir este palabrero? y otros parece que es predicador de nuevos dioses ¿de nuevos? ¿estos no tenían imagen? ¿de que tenían la gente? dioses ídolos porque les predicaba el evangelio de Jesús y sobre la resurrección y tomándole le trajeron al aerópago diciendo ¿podemos saber qué es esa nueva enseñanza de la que pues traes a nuestros oídos cosas extrañas queremos pues saber qué quiere decir eso porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo entonces Pablo puesto en pie en medio escuchen Pablo puesto en pie en medio en medio del aerópago dijo dijo varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos muy religiosos y escuchen porque pasando y mirando vuestros santuarios allí también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido al Dios no conocido comenzó diciendo tenían muchos dioses muchos ídolos pero encontró uno que decía al Dios no conocido a que vosotros adoráis a ese que vosotros adoráis pues sin conocerle adoráis sin conocerle tenían muchos dioses creían que era Dios creían que era Dios y había uno al Dios que conocido creían que era ese Dios a ese es a quien yo os anuncio aquí está la diferencia idolatría es creer muchos dioses Pablo no quiere la idolatría Pablo quiere que adoremos al Dios desconocido que los ellos no podían conocer al Dios invisible y miren la explicación que le da en el versículo 29 paren la oreja que explicación le da Pablo a esta gente que le está escuchando cuando ve que tienen otros dioses cuando ve que tienen creen que esas imágenes son dioses y hay un altar al Dios desconocido paren la oreja lo que dice Pablo y esta es la doctrina de los apóstoles que la iglesia católica enseña oigan siendo pues linaje de Dios siendo pues linaje de Dios no debemos pensar no debemos pensar los católicos no lo pensamos no se nos cruza por aquí lo que dicen los protestantes no debemos pensar que la divinidad que la divinidad al que Dios sea semejante a oro o plata o piedra o esculturas de arte y de imaginación de hombres eso no lo pensamos no lo creemos los católicos los católicos no creemos que una imagen de Dios jamás lejos de nosotros eso y eso lo predicaba Pablo y llega Pablo él dice ya a Éfeso allá vamos ahí lo hemos hecho capítulo 29 versículo del 24 falta un pedacito falta un pedacito pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan que se arrepientan de tener otros Dios ahora escuchen Hecho capítulo 19 versículo 24 ustedes van a escuchar como la Biblia dice lo que predicaba Pablo a ver si Pablo predicaba lo mismo que los protestantes no tengan imágenes voten las imágenes métetele cantele a las imágenes que hace la ignoratía vamos a escuchar que predicaba Pablo o si Pablo predicaba lo que predicaba los católicos vamos a escucharlo aquí está la domina aprueba me revisto capítulo y versículo porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata temprecillo de Diana daba no poca ganancia a los artífices a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo varones sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza pero veis y oíste este Pablo claro en la oreja tiene un problema con Pablo oís que este Pablo no solamente en Éfeso sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses que era lo que decía Pablo que no son dioses como lo dice la iglesia católica los protestantes la imágenes no son dioses otra vez este Pablo por toda casi por toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que esas figurillas no son dioses es lo mismo que el padre toro viene a predicarle hoy a los protestantes lo mismo que Pablo no son dioses esas imágenes no digan mentiras nosotros no creemos que son dioses ¿por qué calumnia? es un pecado mortal nosotros no creemos que son dioses repítanlo de nuevo Luis este Pablo por muchas partes de Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse cuál era el negocio que tenía para el negocio sino también que el templo de la gran diosa Briana no tenían una imagen tenían una diosa y él hizo una mala remala comparación con la de María el detalle ellos creían que esa imagen era una diosa los católicos no creemos que María es una diosa ahí está la mentira al descubierto lo descarado de la mentira no creemos que María es una diosa Pablo le dice que hay un solo dios que eso no es un dios lo mismo que enseña la iglesia católica pero ellos creían que esa mujer esa imagen era una diosa oiganos de nuevo y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero cuando dieron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo grandes dianas de los especios y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco Macedonio compañeros de Pablo y queriendo Pablo salir al pueblo los discípulos no le dejaron también algunas de las autoridades que eran sus amigos le enviaron un recado rogándole que no se presentase en el teatro unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba con fuerza y los más no sabían por qué se habían reunido y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos entonces Alejandro pedido silencio con la mano quería en su defensa ante el pueblo pero cuando le conocieron que era judío todos a una voz gritaron casi por dos horas grandes Diana de los especios entonces el escribano cuando había apaciguado a la multitud dijo varones especios y quién es el hombre y quién es el hombre y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los especios es guardiana del templo de la gran diosa Diana ahí está el error ahí está la idolatría ahí está el pecado creían que esa imagen era una diosa entonces la biblia dice no tendrás otros dioses Pablo se enfrenta y dice no podemos creer que eso es Dios eso son imágenes que usted tenga una imagen no es pecado que usted crea que es una imagen de Dios pecado mortal nosotros los católicos creemos que es una imagen de Dios ¿sí? no pero esa es la mentira de los protestantes para enseñar a la gente es que ustedes creen que es una imagen de Dios porque ustedes la tocan y hasta un beso me dio ustedes la tocan ustedes la besan pero entonces yo les pregunto ¿acaso no ha besado a su novia? bueno no ha besado a su novia está bien ¿acaso no ha besado a su madre? pues si yo adoro a una imagen porque la beso él adora a su madre porque la besa ¿y qué dice la biblia? adorarás únicamente al señor tu Dios a él le cayeron a mentira a él le dijeron que adorar era besar y él besa y no adora mentira ¿saben por qué? mentira porque él dice que adora a Dios y ahora le pregunto ¿usted cree que él ha besado a Dios? no porque besar no es adorar y cuando él dice puso el ejemplo que hay un beso aquí yo he visto que lo besa eso es adorar usted no adora a Dios a mí sí me adoró porque me besó pero a Dios no lo ha adorado porque a Dios no lo ha besado es como la mentira se cae la mentira dura hasta que llega la verdad y el monumento de la verdad ¿qué dice? que nosotros la adoramos porque la tocamos ¿ha tocado a Dios? no ah yo he visto yo he visto cuando yo estaba en la cárcel oye arrodillada ante una imagen eso es adorar no lo permite a Dios que él caiga en silla y rueda que le quede 20 años de vida no se puede arrodillar ¿será que puede adorar a Dios? pero no se le olvide que no se puede arrodillar ¿lo puede adorar o no? a ver escuché la pregunta una persona que esté en silla y rueda que no se puede arrodillar ¿puede adorar a Dios? sí si puede adorar a Dios significa que arrodillarse no es adorar porque esa persona no se puede arrodillar ahora si lo puede arrodillar si le puede arrodillar a Dios allí sin arrodillarse entonces le cayó a mentiras a él le engañaron y a él le engaña a la gente diciendo que arrodillarse es adorar si ustedes saben lo que dice Juan San Juan capítulo 4 versículo 23 en adelante dice Dios es espíritu ¿quiénes lo adoran? no dice lo adoran arrodillado besando agarrando tocando ¿cómo es que dice la Biblia? para que se den cuenta que es pura mentira lo que él dice porque repite lo que le enseñaron y le enseñaron los falsos profetas no es culpa de él a él yo lo considero y por eso hablo con él porque lo quiero rescatar de la mentira del error a él lo engañaron es culpa de los que lo engañaron y culpa de ustedes los católicos porque no le enseñaron nada cuando era de la iglesia católica ¿hasta cuándo católicos se van a quedar dormidos? ¿hasta cuándo se van a quedar con los brazos cruzados? y mientras que los protestantes se están llevando a la gente de la secta ¿hasta cuándo? la paz de que hayan católicos pedesosos que no quieren estudiar la Biblia ni mostrarles a los evangélicos errores que están no hay necesidad de insultarlos hay necesidad de que se les ponga con claridad la palabra de Dios oiga lo que dice mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores no los falsos no los falsos los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad no dice que rodillas con besos o tocando dice a Dios se le adora en espíritu se lo traduce en castellano que usted puede estar con la cabeza poniendo las patas para arriba que puede estar acostado puede estar arrodillado puede estar como usted quiera eso no importa lo importante es que sea en espíritu y en verdad que no sea apariencia que no sea para que la gente los mire sino que usted adore a Dios de verdad ah querido de mal entonces una cosa muy linda que dice la Biblia la Biblia prohíbe los ídolos pero no prohíbe las imágenes y ese éxodo 24 de la reina Valera que él necesitó lo vamos a leer para que ustedes se den cuenta que no prohíbe las imágenes que prohíbe sí sí al terminar eso éxodo 24 que él me dio ustedes van a ver que la Biblia habla prohíbe los ídolos también que sonidos dioses falsos óiganlo desde el 3 leámoslo desde el 3 Luis no tendrás dioses ajeno delante de mí no hay duda queda claro repito no tendrás dioses ajenos delante de mí pregunto ¿está prohibiendo las imágenes? no ¿qué es lo que está prohibiendo? no dioses ahora va a mostrar que hay hombres que hacen dioses hacen una imagen y creen que es esa imagen de Dios eso no lo hacemos los católicos hacemos imágenes pero no creemos que es Dios usted me señala gracias por señalarme usted me señala esa imagen de ese niño ¿sabe qué? hermano ni yo ni ninguno de los presentes de los que llevan allí cree que esa imagen de Dios que hizo el cielo la tierra el mar esa mentira se la metieron a usted en la cabeza pero nosotros sabemos que es una simple imagen que nos representa al niño Jesús que vino dos mil años punto esa es la verdad ¿cuál es la mentira? la calumnia ay ellos creen que es el Dios no diga mentira no juzgue no seréis juzgados no condenen no seréis condenados la mentira cualquier mentira es hija de Satanás el padre de toda mentira es el diablo nosotros creemos que es una imagen y no creemos que eso es Dios no creemos que eso hizo el cielo la tierra el mar que eso te hizo a ti no nosotros creemos que es una simple imagen nosotros creemos que es invisible y todopoderoso está en todas partes eso es lo que enseña la iglesia católica no enseña mentira si termino aquí y le doy el paso eso 23 eso 23 observen no tendrás dioses ajenos delante de mí prohíbe tener dioses la gente hacía dioses hacía dioses con las manos imágenes y creer que era Dios no como nosotros que tenemos imágenes y no creemos que Dios sino al contrario no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba ¿de qué clase de imágenes? ¿la imagen del niño Jesús? ¿la imagen de los sancos? ¿la imagen de los dándoles? ¿o la imagen de los dioses? la biblia está produciendo imágenes de los dioses ¿cómo sabemos que es de los dioses? paren la oreja pongan la lupa de la reina Valera pongan la oreja paren paren la oreja pongan la lupa ¡ah! no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no se refiere a cualquier imagen porque no se refiere a los billetes ahí hay imágenes si no sería pecado tener imágenes en los billetes fuera de los dólares o los precios santos no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque ahí viene escuche ¿por qué? escuche para que vean que es lo que Dios está prohibiendo porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso ¿por qué no debo tener otros Dioses? porque yo soy Jehová tu Dios celoso pregunto ¿Dios es celoso de una imagen o de otro Dios? de otro Dios si fuera de cualquier imagen entonces no Dios sería una imagen Dios es celoso de otro Dios cuando la Biblia dice no tendrás imágenes se refiere a lo que dice el versículo 3 no tendrás otro Dios fuera de mí a lo que refiere el versículo 6 porque yo soy un Dios celoso entonces usted no puede leer el 4 solo usted tiene que leer el 3 y tiene que leer el 6 porque si usted lee el texto sin el contexto es un pretexto para no creer entonces es necesario leer el 3 el 4 y el 6 el 3 no tendrás otro Dios que fuera de mí el 4 no te hagas imágenes de esos dioses porque yo soy un Dios celoso no está prohibiendo las imágenes ahora vamos a ver si el hermano vamos a darle chance que diga sus últimas palabras para que podamos nosotros empezar la enseñanza vamos a darle chance que diga sus últimas palabras si quiere decir última palabra o si se quiere despedir pero esta es la última participación bueno este ya para finalizar ya para vamos a darle su tiempo este me habla me habla de los santos los santos las imágenes ok este dice la palabra de Dios en Pablo en Colosense dice Pablo primera en Pablo 1 1 versículo 1 dice Pablo apóstol de Jesucristo dice por la voluntad de Dios y hermanos dice hermano a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosense dice gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y de Señor Jesucristo los santos se refería a los hijos de Dios se refería a un verdadero cristiano no un cristiano católico ok no mira ya para terminar no para no entrar en controversia al final del día tarde que temprano todos vamos a morir dice Lucas 12 20 dijo Dios no sabes que esta noche viene a pedir tu arma y lo que has previsto vamos a morir vamos a morir pero así de fácil así de fácil yo no soy quien para convertir yo solo soy quien para compartir ok ustedes dicen que no lo es para ustedes es una imagen un ídolo un dios ok está bien no te la compro no te la compro pero si quieren creer ustedes adelante ok pero ese Cristo que tienen crucificado paso número uno para empezar la palabra dice que era deshonroso para un judío tener el pelo largo Jesucristo no tiene el pelo largo para empezar paso número uno paso número dos si se pueden investigar un poquito más y dejan de dejar de guiar por un lobo rapado y cidado de oveja Jesucristo en ningún momento era él ok era él en ningún momento si se pueden investigar esa imagen que tienen ustedes Leonardo da Vinci se puso a investigar más o menos como era Jesús y él dijo a un esconvicto que escopió y esa imagen que tienen ustedes simplemente no es Jesús ok ok les voy a hablar de escritura les voy a hablar de escritura ustedes que deben llamar cristianos católicos si en verdad son cristianos católicos dijo un versículo muy importante dijo ¿por qué me dice señor señor y no me obedeces ¿por qué me dice señor señor y no me obedeces cuál es el principal mandamiento de Dios Mateo 28 19 al 20 por tanto y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado he aquí yo estoy con todos los días con ustedes hasta el fin del mundo si en verdad ustedes se hacen llamar cristianos prediquen el evangelio dejen de estar sentados aquí y salgan a las calles no a llevar comida ni el pan de vida vayan y hablen de Jesús de lo que Dios ha hecho en su vida y de que Jesús murió en una cruz del Calvario por ustedes por esas personas y por mí dejemos de agarrar y decir falsas cosas que no porque a mí no me interesa hablarse de su religión ni me dice sabes que para que regreses ya te puedo no es verdad Dios me dio un encuentro personal con él yo sé lo que tengo y escrito está solamente a Dios servirás y a él a mí no me interesa a terapia si no llegaron a ser cuando yo salí de la cárcel regresé con los católicos y sabes como me fue me fue en feria me fue en feria porque todo el hijo que Dios ama lo reprende y al que no reprende es un bastardo déjame decirte todos se consideran hijos de Dios pero dice la palabra de Dios que Dios no hizo criaturas hechos, imágenes semejanza de Dios más no hijos cuando fariseos gente hipócrita religiosa venía a predicar el evangelio cuando Jesús estaba predicando el evangelio y llegó a los fariseos y le dijo ¡hey! ¡hey! yo me sé la Biblia de pasta a pasta yo soy este escriba y fariseo yo sé toda la Biblia sí, el diablo también se la sabe ok pero yo te voy a decir algo ¿sabes que dijo Jesús? cuando dijo somos de venencia de Abraham hijos de Dios le dijo no ustedes son hijos del diablo porque las cosas del diablo hacen los hijos de Dios la palabra de Dios escucha es por eso que dice en Juan 1.12 más a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad el derecho es hijo de Dios los tipos de hijos hijos de Dios hijos del diablo yo te voy a dejar con ese pensamiento ¿de quién eres hijo? ¿de quién eres hijo? la gloria y la honra es para Dios a mí no me hagan un solo aplauso porque yo solo soy un siervo inútil yo solo soy un siervo inútil a mí no me va a llegar a confundir y me da mucha risa porque dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad el derecho de Dios si quieren creer que unos 30 mil 20 mil pesos vas a sacar a tu hijo a su familiar del purgatorio adelante pero bueno yo no les quiero más su tiempo dejan su culto dejan sus fábulas dejan su doctrina de demonios muchísimas gracias así son los cristianos modernos ¿saben qué dice el cristianismo de Jesucristo? véanlo véanlo compárenlo compárenlo con la Biblia él vive el evangelio Mateo capítulo Mateo capítulo 5 versículo 40 en adelante véanlo 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 Mateo 5 40 en adelante para que ustedes observen el cristianismo de ese cristiano moderno que no es el de Cristo vamos a escucharlo Mateo 5 para la muestra un botón y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la tónica déjale también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con él dos al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo reduces oísteis oísteis que fue dicho oísteis que fue dicho oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo oísteis que fue dicho amada a vuestros enemigos no fue capaz de darme un abrazo porque él vive del evangelio de Jesucristo que dice odia a tu enemigo él vive ese evangelio siga yo os digo amada a vuestros enemigos amada a vuestros enemigos yo os digo dice Cristo el que usted dice que es cristiano amada a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos el que ama a los enemigos es hijo de Dios verdadero él dice que ah porque ser cristiano le he venido a mi Dios por el Dios Cristo no señor el que cumpla lo que Cristo mandó y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos y si no serán hijos de quien se acuerda que él habló aquí sin Biblia yo le voy a comprobar en Biblia Juan capítulo 8 versículo 44 ustedes vieron como dice la Biblia que el que es hijo de Dios es capaz de amar incluso a los enemigos no fue capaz de darme un abrazo y quedó han descubierto que los hijos de Dios si son capaces de dar un abrazo aunque sea su enemigo y si él me considera su enemigo ¿por qué no le doy un abrazo? ahora escuche el otro grupo que él decía los hijos del diablo oiga ¿por qué no entendéis mi lenguaje? porque no podéis escuchar mi palabra no es capaz de escuchar la palabra se iba a hablar allá andaba todo así preocupado y se fue no es capaz de escuchar la palabra vosotros vosotros sois de vuestro padre el diablo y que no escucha la palabra y que no le hace caso vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad se salió de la iglesia no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él vio todas las mentiras que dijo porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla otra vez cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y padre de mentira de toda mentira el padre del diablo y a mí entonces observe como dice la niña que toda mentira ¿por qué era la mentira que vino a decir? toda mentira viene del diablo y cierre para el versículo 47 el que es de Dios el que es de Dios las palabras de Dios oye palabras de Dios oye por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios ¿te dan cuenta porque ya él nos piso la palabra de Dios? bien